Los ciudadanos se encierran en casa para evitar la propagación del coronavirus y así no saturar los centros médicos que se encuentran desbordados ante la avalancha de casos. En España ya han pasado los primeros nueve días de estado de alarma, pero todavía quedan 21 más. Por lo menos hasta el 12 de abril. Son muchos días sin ver a los seres queridos, sean familia o amigos. Hay personas que tienen la suerte de vivir con sus padres, sus hijos o sus parejas, sin embargo hay otros que viven este encierro en soledad. Es el caso de la infanta Elena. Está separada de sus seres queridos. Sola y abandonada, totalmente aislada. A Froyland este confinamiento le pilló en Londres, donde reside desde principios de año por cuestiones académicas. Está realizando sus prácticas universitarias en la capital británica. El joven respetó las indicaciones de las autoridades y permaneció en Reino Unido, donde también realiza el confinamiento. Como todos los mortales, Victoria Federica debe cumplir con el confinamiento. La población española, como el resto del mundo, está aislada durante semanas para luchar contra el coronavirus. Se debe evitar su propagación y así no saturar el sistema sanitario. Las medidas cada vez son más restrictivas debido al aumento de casos y a las personas irresponsables, como la hija de la infanta Elena. Solo se puede salir para comprar productos de primera necesidad, pasear al perro, ir a trabajar en caso que no pueda hacerse desde casa o acompañar a una persona dependiente. Pues bien, esta semana Victoria Federica ha sido vista comprando en un supermercado, un Mercadona. Hasta aquí todo bien. Se puede. Pero lo ha hecho acompañada de su pareja, el DJ Jorge Bárcenas. No se puede. Y lo peor. Estaban pasando unos días en Jaén. Victoria Federica en el supermercado ha sido una usuaria la que la ha pillado y le ha hecho una fotografía acompañada de un texto. Directamente desde Madrid, en pleno estado de alarma, Victoria Federica, sobrina del rey, se planta en mi pueblo, Villa Carrillo, Jaén. Lo de desplazarse únicamente para lo estrictamente necesario no ha quedado muy claro todavía. La responsabilidad es de todos, no de unos pocos. Comenta enfadada. Podría haber sido de esos madrileños que fueron pillados abandonando la capital de camino a sus segundas residencias en Andalucía o Valencia. Algunos usuarios que la han defendido dicen que estas pruebas no serían suficientes para saber si se fue en plena cuarentena o llevaba días en Jaén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.